La mesa sirvió, dos vasos y una cerveza más, tus ojos miran sus labios y un eclipse más pasó. La mesa sirvió, dos vasos, y una cerveza más, tus ojos miran sus labios y un eclipse más pasó. El viño vende flores y a vos te regaló. Flores, rosas y una noche más. Flores, rosas y una noche más. Flores, rosas y una noche más. Flores Y una noche más Flores Y una noche más Flores